¿Qué es el determinante de una matriz n por n? Veamos en esta lección el concepto de determinante de una matriz n por n. Estamos hablando siempre de una matriz cuadrada y en general, aunque es un objetivo un poco extenso para nuestra lección, pero en general sabemos que el determinante de una matriz n se define de esta forma, se define por esta fórmula que sería el sumatorio p1, p2, pn, denotaríamos el número de traslaciones usadas para llegar de 1, 2n a esta permutación y el determinante de a sería el sumatorio de menos 1 elevado al número de permutaciones por el producto de a1, p sub 1, por a2, p sub 2, por a n, p sub n. ¿Dónde qué estamos denotando por esto? Aunque es un poco farragoso, veamos simplemente el concepto en general. Si tenemos una matriz a1, 1, a1, 2, a1, n, a2, a2, 1, a2, 2, a2, n, a n, 1, a n, 2, a n, n. El determinante de esta matriz vendría dado, según esta fórmula, por todas las posibles combinaciones que pudiéramos hacer cogiendo un elemento de cada fila y de cada columna sin repetirlo. Por p1, p2, pn, estamos denotando una permutación de 1, 2, n. Quiere decir que si yo cojo aquí el a1, 1, el siguiente elemento no puede estar en la fila y la columna 1. Podríamos coger, por ejemplo, el a2, 2, y después ir combinando, pero serían todas las posibles sumas de productos donde cogemos un elemento de cada fila y cada producto. Esto en general es un poco complicado y por eso lo que vamos a hacer es verlo para casos muy particulares. Veamos en particular para n igual a 2. Para n igual a 2, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo se calcula el determinante? Si hemos dicho que no se pueden repetir elementos de la misma fila y la misma columna, fijémonos que si tenemos solamente una matriz 2 por 2, ¿cuál será el determinante? El determinante será si yo cojo a1, 1, como no puedo repetir ni fila ni columna, sería a1, 1 por a2, 2, y después si cogemos el elemento a2, 1, el único que podemos coger es el a1, 2, porque no podríamos repetir fila ni columna. Si además calculamos los signos, que vendrían dado por menos 1 elevado al número de permutaciones, en este caso lo que tenemos es que el determinante para n igual a 2 es simplemente a1, 1 por a2, 2 menos a2, 1 por a1, 2. De forma análoga se obtiene el determinante cuando la matriz es de orden 3. Es lo que es conocido como la regla de Sarrus que vendría dado por esta expresión. Aquí si observamos toda esta expresión veremos que nunca se repite filas ni columnas cuando tenemos a1, 1, 2, 2, 3, 3. Si aquí siempre aparecen todas las filas, 1, 2 y 3, y aquí todas las columnas, 2, 3 y 1, 1, 2 y 3, 3, 2, 1. Así la fórmula viene dada por esta expresión que en realidad aparece en tres términos positivos que serían la diagonal más el producto de estos por este y estos por este y después al contrario. Vamos a ver con ejemplos cómo proceder. Por ejemplo, si tenemos el determinante 2 por 2 sería 2 por 0, 2 por 0 menos 1 por menos 2 que sería 2 por 0 es 0 y esto sería 2. Simplemente el determinante 2 por 2 sería esto. Tenemos un determinante 3 por 3 entonces vamos a aplicar la fórmula. Primero usaríamos las positivas que vendrían dados por estos productos. la diagonal sería 2 por 2, 4 por 1, más 0, menos, en este caso si multiplicamos menos 1 por menos 2, por menos 1 sería menos 2. Estos serían los términos que aparecen con signo más. Después con signo menos tendríamos la diagonal en este sentido que sería 1 por 2 por menos 1, que sería menos 2. Después los términos que aparecen, menos 1, 0 y 1, que sería menos 1 por 0 sería 0. Y después los términos en este sentido que serían estos tres, menos 2 por 1 por 2, que sería menos 4. De esta forma tendríamos que el determinante 3 por 3 viene dado por 4 menos 2, son 2, menos 6, igual a 2 más 6, igual a 8.